O algo que sigue siendo igual muy grave, que es que las Fuerzas Armadas espían a periodistas, personas defensoras de derechos humanos a espaldas del presidente contra los compromisos y los principios del presidente. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Y bueno, vaya información la que tenemos el día de hoy, porque pues ya me parece demasiado lo que están haciendo los miembros de la Guacamaya en conjunto con los traidores adentro de la Serena, etcétera, etcétera, porque justo cuando se revela que se tienen estos cables filtrados, pues al mismo tiempo, en las últimas dos semanas, han incrementado en la Ciudad de México, sobre todo en el primer cuadro de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo y bueno, en general el centro, ¿no? Bueno, pues advertencias de que hay material TNT, va los cuerpos especializados en este tipo de situaciones a desactivar por lo menos una vez al día estos artefactos de TNT y el más reciente pudo haber ocasionado que en una vecindad se viniera abajo, ahora en estos días, en estas últimas horas, que bueno, pues esa vecindad está muy próxima a Palacio Nacional, a unos cuantos metros, lo cual me empieza a preocupar porque ya el presidente había dicho que en una de las marchas que hubo en estos días planeaban llevar TNT, ¿no? que hasta dijo que no era necesario, que por favor no lo hicieran y blindó la seguridad. Después, cuando a lo del Lord Cuchillo descubrieron que tenía advertido al presidente de que no se atreviera a salir más de 50 metros de Palacio, yo dije, ¿por qué 50 metros? Pues ahora ya entiendo, todo esto lo están haciendo a menos de 50 metros de Palacio Nacional. Entonces, miren, también se me hace muy raro que ya en los últimos meses haya habido tantos accidentes aéreos en las fuerzas militares en la sección del presidente, sobre todo sabiendo que el presidente suele utilizar mucho las aeronaves de las fuerzas militares, ¿sí? Entonces, ojo con eso, con ese dato, ¿sí? Y sobre todo pensando en que dentro de la Sedena, pues sabemos que hay militares que no compaginan con el presidente, que puede ser válido, pero de ahí pues tratar de conspirar y fraguar y planear en contra del presidente, pues ya es algo completamente diferente. Entonces, fíjense, fíjense ahora lo que se destapa en este nuevo cable, que los cuerpos especializados desactivan por lo menos una vez al día un material TNT, ¿sí? Ahí vemos la imagen de cómo se hace de manera profesional. Grupos recurren con más frecuencia al uso de artefactos TNT improvisados en estados principalmente como Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Esa conclusión consta en una presentación de la subsección del Estado Mayor de la Defensa Nacional adscrita a la Sedena, parte de la filtración de correos electrónicos de esa dependencia, se hizo por parte del Grupo Guacamaya, ¿sí? Ahí vemos. Luego, fechada el primero de agosto último para una reunión de trabajo el día siguiente con delegados del Comando Norte Estadounidense y de agencias de seguridad del país vecino, la presentación de 30 diapositivas revela que desde diciembre de 2018 al primero de septiembre pasado se registraron 377 sucesos en 19 estados del país y en los cuales aparecieron 1,765 artefactos TNT de estas 52 sí llegaron a su comitivo y personal militar se activó y desmanteló al resto. En promedio, la Sedena desactiva casi un artefacto por día. Entonces, estas son meras estadísticas, ¿sí? como para lo que viene después. Y es precisamente que a raíz de que empezó a dárselo del caso Guerrero a partir de lo que se empezó a dar con el tema de las guacamayas, pues han habido cuatro advertencias graves de presencia o supuesta presencia de material TNT en la zona de la Ciudad de México y en sus zonas heredañas, o sea, en menos de dos semanas. Ahí vemos este restaurante que si me apuran, me parece conocido, me parece como del centro de la ciudad. Y bueno, pues ahí está. Este me parece que es el cardenal. No sé si estoy en lo correcto, pero se ve muy moderno. Pero bueno, miles de habitantes de la Ciudad de México y el área metropolitana de la Ciudad de México han vivido angustiastes momentos, como si no fuera suficiente con todos los sismos, luego de que personal de protección civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana e incluso el heroico Cuerpo de Bomberos acudieran a distintos recintos a atender por lo menos cuatro advertencias reportadas en tan solo dos semanas. Aunque afortunadamente todos los casos supuestamente resultaron ser falsas alarmas, dicha situación ha encendido la alerta ante la ciudadanía, quienes han señalado que no es normal que en un periodo tan corto de tiempo se presentaran tantas advertencias dentro de recintos tan concurridos. Ojo, y es que cabe mencionar que las cuatro advertencias han ocurrido en recintos que cuentan con una gran afluencia de gente, desde centros comerciales, escuelas y hasta hospitales habitantes de la capital mexicana y de la zona metropolitana ahora viven con angustia de que algún día dichas advertencias puedan convertirse en realidad, por lo que han instado a las autoridades a reforzar la seguridad y a rastrear con seriedad los llamados que alertan de dichas advertencias. Entonces, uno fue en Perisur, donde 3.800 personas fueron desalojadas. Personal médico y pacientes evacuaron al Hospital General Gustavo Vaz en la de Zahualcóyotl. En la UNAM, en el campus central, y la última facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bueno, creo que fue la misma ahí dentro de la UNAM. Entonces, hasta ahí todo se había dado con las puras zonas aledañas, ¿no? Pero, ya hubo una que obviamente no fue confirmado, ni dijeron que era material TNT, pero hubo un momento en el que de la nada una vecindad se desplomó en el centro histórico de la Ciudad de México, donde fueron desalojados 40 vecinos. Pero, además, déjenme decirles que esta vecindad se encontraba, porque ya no existe, a unos metros de Templo Mayor, en la calle Justo Sierra Número 27, en el centro histórico. Sí, o sea, prácticamente a unos metros del Palacio Nacional. Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles, cuando se vino abajo el techo de un departamento en la Alcaldía Cuauhtémoc. 40 vecinos fueron desalojados. Autoridades informaron que se realizarán los peritajes correspondientes para determinar los daños estructurales del inmueble y determinar si puede seguir siendo habitable. Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, además de los vulcanos, realizaron tareas de ayuda y rescate por si se necesitaba. Y aquí tenemos el video del momento en el que ocurre. Vamos a verlo. Entonces, bueno, pues ahí está el momento exacto. Y obviamente, hasta ahorita, no ha habido alguno, como todos dijeron, son falsas alarmas. Obviamente, yo creo que no van a decir que sí había, para no generar pánico, para no generar algún tipo de psicosis, pero, y mucho menos si se encontraba, por ejemplo, en un lugar tan cercano a Palacio Nacional como esta vecindad. Me preocupa que el presidente mismo ha dicho que tiene información de que planeaban llegar con materia de TNT aquel día de la marcha, y que además, con esta advertencia del papá de Tave, el alcalde de la Miguel Hidalgo, pues entonces, quiere decir que quizá en esos días, esta gente colocó alguna, ¿sí? Y habrá que revisar, habrá que revisar, si no hay más, en el Palacio Nacional, a los alrededores, habrá que revisar eso, o capaz que sí hubo, y las alcanzaron a detectar a tiempo, y las quitaron. Todo eso debería de ser materia de investigación, evidentemente. De hecho, vamos a ver, también como, pues algunos miembros del ejército pueden callar, y pueden decir, aquí hay una, pero no la desactivas, que truene. Puede ser, chequen. O algo que sigue siendo igual muy grave, que es que las Fuerzas Armadas espían a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, a espaldas del presidente, contra los compromisos, y los principios del presidente, y cuando estamos en un momento, en el que estamos, en el Congreso están decidiendo, aumentar el poder militar, sin ningún tipo de control significativo, a las Fuerzas Armadas, creo que es muy pertinente, reflexionar, sobre la ruta de militarización, en la que se encuentra. Entonces, bueno, eso que dice, me parece interesante, que hay muchos que no le están haciendo caso al presidente, como ya también, yo se los había comentado, que es lo que me parecía a mí, que estaba ocurriendo. Entonces, pues, hay que, tenerle, muchas reservas, a Guacamaya, que sigue creciendo, sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue compartiendo, y sigue, advirtiendo al presidente, que van por él, el presidente mexicano, está preparando la dictadura, solo vean la historia de Venezuela o Cuba, le dieron poder a los militares, o sea, el presidente ya va, que ha sido de salida, ya va, más allá de su cuarto año, y siguen molestando, con que la dictadura, y que demás, pero bueno, entonces, todo esto, hay que, tomarlo con mucha calma, con mucha mesura, pero por lo pronto, llego al final de este video, déjame en los comentarios, lo que sea, que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmano, y nos vemos a la próxima, porque recuerda que la verdad, no será libre. ¡Gracias por ver el video!